¡Gracias! La Iglesia de la Divina Misericordia. La Iglesia de la Divina Misericordia 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 Llena de esperanza nuestro corazón. Para muchos de ustedes este momento se ha convertido en una cita casi obligada, obligada lo digo en el buen sentido, en una cita bonita. Para mí es un privilegio postrarme siempre a los pies de Jesús Y más aún postrarme orando por cada uno de ustedes, por sus intenciones y por sus necesidades Es un privilegio para mí estar de rodillas, hablándole de amores a aquel que sabemos nos ama Para mí es un privilegio poder estar de rodillas a los pies del sagrario Donde Jesús está vivo, su presencia es real, orando por ti, por tu familia Por tus intenciones, por tus sueños, por tus anhelos, por tu presente Gracias por abrir el corazón al cielo Gracias por compartir tus intenciones con nosotros Esas intenciones se convierten En un acto de confianza hacia nosotros Gracias por confiar en mí Pero sobre todo Gracias por confiar en Dios, en el Señor Digo que confían en mí porque yo me uno En cada oración, en cada súplica Por cada uno de ustedes Agradezco la confianza de poder contar su intención Pero sé que lo hacen no sólo por mí Sé que sobre todo lo hacen por Dios Así que gracias Por también fortalecer mi fe Porque al ustedes acudir a Él Me están recordando a mí Que hay que seguir confiando Que nos abandonamos en las manos de Dios Que nos abandonamos en su misericordia Que no estamos solos Que su amor es más fuerte En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos El tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Eterno Padre Te ofrecemos el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación Por nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de misericordia hacia nosotros En ti confío Les decía al inicio de la coronilla de hoy Que para mí es un privilegio estar a los pies de Jesús Para mí es un privilegio Servir A este rebaño que me ha sido encomendado a ustedes Orando por sus vidas y sus familias Jesús yo te entrego a cada una de las personas Que con humildad me piden su oración Me piden oración A cada una de las personas Jesús Que se conectan día tras día Esperando también un mensaje de consuelo y de fortaleza Yo te pido Señor en esta tarde que les abraces, que les cuides, que les ayudes Señor permíteles experimentar tu amor, tu gracia Permíteles experimentar tu dulzura Tu cercanía Señor no pido por mí, pido por cada uno de estos hermanos míos Te pido por todo aquello que les causa Tristeza, dolor, confusión, dudas Hay muchas mamás que oran por sus hijos Jesús Hay muchos hermanitos enfermos por los cuales oramos Te entrego Jesús A cada uno de estos hermanos míos Te entrego también Señor Señor los lugares donde Donde prontamente estaré predicando Estos congresos Jesús Donde tu nombre Será exaltado y proclamado Señor Bendice Jesús Con la gracia de tu Espíritu A cada uno de estos hermanos míos No tengas miedo de escribir tu intención De escribir tu necesidad Está a los pies de Jesús Está en buenas manos Está en las manos del Señor Esa intención, tu vida, tu familia Está en manos del Señor Yo quiero pedir por aquellos que están pidiendo un empleo Aquellos que están desempleados Jesús Ayúdales Quiero pedirte que también cuando Recibas respuesta del cielo Compartas con nosotros ese testimonio Porque Dios está actuando Dios está vivo Su amor es real Su presencia está en medio de nosotros Así que cuando encuentre respuesta en el cielo Por ese trabajo Por esa enfermedad Porque Dios está vivo Comparte con nosotros Para la gloria de Dios Ese testimonio Para edificación De este rebaño Que va caminando junto Sorpréndenos Sorpréndenos Señor Sorpréndenos Con tu misericordia Sorpréndenos Señor Con tu dulzura Sorpréndenos Señor Con tu gracia Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Tú lo eres todo Me abandono en ti Antes de la bendición Quiero preguntarles Si ya rezaste la novena Hoy al Espíritu Santo Hoy es día cuarto Así que si todavía no lo has rezado Te invito para que después De la bendición Terminemos esta transmisión Busques el video Que ya está En nuestras publicaciones En nuestra página De YouTube Aquí mismo Así que ore con nosotros Y prepare el corazón Para la venida de Pentecostés Para la venida del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Unidos en el Sagrario Unidos en el Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios